Renato Montarongo, candidato de 2017. ¿Cómo va tu campaña, Renato? Muy bien, fíjense. Afortunadamente, la gran respuesta que hemos tenido de la comunidad ha sido muy favorable. La comunidad ya está harta de lo mismo de siempre, ya está harta de los rojos y azules, así nos dicen. Y hemos recibido muy gran respuesta de los ciudadanos y cada día estamos creciendo más. ¿Sí? ¿Propuestas que más ha dado? Básicamente, yo me enfoco a cinco propuestas en donde mi intención es poder presentar cinco iniciativas de ley que van enfocadas a lo que más nos duele a la comunidad como ciudadanos. Primero, la inseguridad. La inseguridad que tenemos en nuestro municipio. Ahí la idea es crear consejos anticorrupción a través de personas que no tengan nada que ver con el gobierno. Que sean personas que tienen una honestidad probada de una gran trayectoria en la comunidad. Otra de las propuestas va enfocada al micronegocio, a mejorar los empleos, porque de los grandes problemas que tenemos es que tenemos más de 20 años atrasados económicamente en nuestra comunidad, en nuestro municipio, Cajeme. La idea que tenemos aquí es establecer el microempresario anticorrupción, poder ayudar con fondos gubernamentales a que las empresas crezcan. Por más de 20 años yo me he dedicado a apoyar empresas pequeñas y grandes, a hacerlas crecer como consultor y coach de negocios. Eso mismo, llevarlo al Congreso y traerlo a nuestra comunidad, en este caso a mi distrito. ¿Pero tú como coach de negocios sí entiendes de esa situación? Claro que sí. Yo cuando te hablo de una propuesta, yo tengo la capacidad y la experiencia de esa propuesta, que es una idea, es una iniciativa, convertirlo en un proyecto, en un plan de trabajo, en un proyecto. Y un proyecto conlleva un análisis costo-beneficio y todos los proyectos tienen que ser rentables y tenemos que decir todo lo que se va a enfocar a invertir en un proyecto, de dónde vamos a obtener ese dinero. Entonces, mi especialidad es administrar proyectos. Lo he hecho siempre desde la iniciativa privada, ahora lo quiero hacer, para toda la comunidad. Además de eso, hay otras insinuaciones de la población para cultivo, que te piden peticiones, denuncias. Básicamente, sí. Un tercer problema que tenemos es que los servicios públicos no están de manera eficiente trabajando en nuestro municipio. Bueno, ya existen presupuestos para servicios públicos para el municipio de Cajeme. Nuestra labor en el Congreso va a ser fiscalizar y presionar y gestionar para que todo eso baje como debe ser y controlar, siendo un contralor ciudadano en el Congreso, para que esos presupuestos y esos recursos realmente se apliquen en nuestro municipio como deben de ser. Sí, hoy en Cajeme, por ejemplo, está en una situación muy difícil. Hay servicios públicos que precisamente no sirven cuando bajeo. Sí, dentro de los servicios públicos tenemos desde la basura, desde que no pasa la camión recolector. Por muchos años sabemos que en nuestro municipio el problema es el pavimento, ¿no? Parece ser que el pavimento no fue hecho para nuestra comunidad. No sé qué pasó si no lo hicieron bien. Afortunadamente ya ha habido programas donde poco a poco la ciudad se le ha dado el cemento hidráulico. Sin embargo, pues, desgraciadamente a veces se hace una pavimentación con cemento hidráulico y luego lo tienen que quitar, no sé por qué, le hacen hoyos. Pero bueno, con una buena planeación urbana, ¿sí? Que para eso está un consejo que se llama el INIB, que hay que apoyarlo al 100%, que es un consejo ciudadano que nos va a ayudar a que las cosas se hagan bien. Lo que necesitamos en nuestro municipio no es que haya propuestas, propuestas ha habido muchas. El chiste es ejecutarlas y la voluntad de los que llegan al gobierno de hacer las cosas bien. Bien y a la primera. Tú apriones a la situación que se llevan a la primera. Exactamente, mi enfoque de trabajo durante muchos años es hacer las cosas bien y a la primera. Hacer las cosas bien con calidad. A picar piedra bien. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.